Bienvenidos y bienvenidos a la plataforma de certificación del SEC-IAM. En el siguiente tutorial usted conocerá los pasos que debe seguir para postular a la certificación. Fase 1. Abrimos un navegador de preferencia Mozilla Firefox. Después digitamos la dirección sec-iam.edu.es. Luego nos dirigimos a la pestaña de certificaciones, donde encontraremos toda la información sobre el proceso de certificación. Nos dirigimos al menú izquierdo y encontraremos el link para proceso de inscripciones. En esta nueva pestaña podrá conocer los pasos que se deben seguir para iniciar su aplicación. Nos dirigimos al link de inscripción en el punto 2. A continuación deberás ingresar la información solicitada, como correo, después del tipo de identificación si es cédula o pasaporte, el número, el teléfono convencional, su teléfono celular, una clave que usted recuerde y la confirmación de esta clave. Una vez llenos los datos, damos en Registrarse. Para continuar con la inscripción es importante llenar y subir los documentos necesarios que respalden el cumplimiento de los prerequisitos del perfil en el que desea obtener la certificación. Primero, completamos la información general. Para esto nos vamos al botón de Editar. Debemos completar y actualizar la información personal. Segundo, el sistema registrará de forma automática sus títulos registrados por la CNSID. Tercero, completar la información de capacitación recibida. Nos vamos a añadir un elemento. Para esto, completamos los requisitos que está pidiendo esta pestaña, que son Nombre del curso, Institución, Fecha de inicio, Fecha de fin y Horas de capacitación. Para respaldar esta información, usted deberá subir en formato PDF los certificados de capacitación. Aquí tenemos uno en PDF, le damos a Abrir y observamos que está subido. Cuando ya tengamos todo, damos en Grabar y Cerrar. Ahora continuamos con Experiencia Laboral, donde hacemos el mismo procedimiento que en Capacitación Recibida. Nos dirigimos a añadir un elemento y en esta nueva ventana llenamos todos los datos requeridos. Como empresa, la dirección de la empresa, el teléfono de la empresa, la fecha de inicio y la fecha de fin. La función que usted desempeñó. Y para respaldar esta información, usted deberá subir en formato PDF el certificado de experiencia laboral en caso de ser requerido. Una vez completados estos campos, vamos a Grabar y Cerrar. Continuamos con la información de trabajo actual. En caso de usted ser servidor público, marca el casillero, donde se desplegará un menú para elegir su grupo ocupacional. La institución de trabajo, el cargo, el correo de su trabajo y la ciudad en que usted trabaja. Podemos utilizar la lupa para realizar la búsqueda. Damos un Enter. Pichinchaquito. Una vez terminado de completar todo, damos clic en Guardar. Fase 2. Una vez que el usuario ha completado la información solicitada en el formulario de aplicación, debe seleccionar el perfil cualificación en el que desea obtener la certificación. Para realizar la postulación, el usuario debe presionar el botón Postular. Seleccionamos el perfil y presionamos el botón Preinscribir. Luego, el usuario debe seleccionar el ciudad donde desea tomar la evaluación. Por esta ocasión ponemos Quito. Después seleccionar el tipo de pago. Depósito bancario. Y vamos a aceptar términos y condiciones. Después, aceptar el código de ética. Para finalizar, presionamos Preinscribir. Una vez que ha finalizado el proceso de inscripción, el SECYEN le notificará mediante correo electrónico si su aplicación fue o no aceptada. En caso de ser aceptada, se procederá con la fase 3. Fase 3. Proceso de pago para la certificación. Ahora, vamos a subir y cargar el comprobante de pago. Para esto nos vamos a la pestaña de Inscripciones, que se encuentra en el menú izquierdo. Vamos al campo de Información y seleccionamos Editar. Ahora, en esta ventana, llenaremos el número de transacción. Y adjuntaremos la imagen del comprobante de pago. Luego, guardamos la información. Y luego, presionamos Actualizar pago. El SECYEN le notificará mediante correo electrónico la confirmación del pago para la certificación. El usuario debe ingresar a la plataforma nuevamente usando su cuenta y contraseña para seleccionar el lugar, fecha y hora de la evaluación. Luego, nos dirigimos al menú Inscripciones en el lado izquierdo. Presionamos en el campo del nombre. Damos clic en Editar. Y seleccionamos la fecha y hora. Guardamos la información. Y aceptamos el lugar de la examinación. El SECYEN le notificará mediante correo electrónico el lugar, fecha y hora donde debe acudir a rendir la evaluación. Para finalizar, el usuario debe completar la evaluación de impacto alojada en la plataforma. Con esto concluimos el tutorial para el proceso de inscripción a la certificación por competencias.